En Parque Samanes, Guayaquil City recibía a Aucas e iniciaba la cuenta al minuto 11 con este tiro libre perfecto, obra de la casa de Angelito Gracia. Zurdazo que dejaba parado a Frascarelli. Aucas iba a reaccionar rápidamente, tres minutos después, este control con derecha de Al-Zugaray. Colocación para su pierna zurda y bombazo que deja sin respuesta a Daniel Viteri. Era el 1 a 1 al minuto 14. Era un partido que iba a ser quizás el más emocionante de la fecha. Guayaquil City iba a aprovechar los defectos defensivos que tenía Aucas en la zona de contención. Regularmente haciendo amplia la cancha hacia la izquierda. Y el receptor era Ángel Gracia. Nuevamente, pelota elevada. Manchot que no toma a Luis Cano. Había entrado minutos antes por José Ayobí. Era el 2 a 1 antes del final de la primera parte. Al inicio de la segunda, nuevamente desbordes por izquierda. Con fortuna, Michael Hoyos logra bajar esa pelota. Y llegaba, por sorpresa, Cano desde atrás, el ex Santa Rita. Era 3 a 1 para Guayaquil City. Iba a reaccionar Aucas para no alejarse del partido al minuto 68. El control de Maxi Barreiro ante la mirada de Alan Aguirre. Trabajamos, trabajamos, trabajamos. Tras este remate de Espinosa. Trabajá, trabajá, trabajá. Era el 3 a 2 que le daba esperanza al equipo de Tempesta de este hombre. Pero cinco minutos después, la cuenta iba a cerrar con este bombazo de Michael Hoyos. Primero asistidor. Y él también se dio el lujo de anotar. Derechazo al ángulo que rozaba Frascarelli. ¡Gracias! ¡Gracias!